Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, producción general Arturo Curattola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900. 011-481-65900. O enviando un mail a ccibaires.com.ar. ¡Asociese! ¡Los esperamos! No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estimados oyentes, nuevamente en el aire con el programa Italiano en su negocio. Quien les habla Arturo Curattola le da la bienvenida. Este es un programa auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Y este programa lo conduce con maestría el doctor Francisco Tossi. ¿Francisco, estás por ahí? Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes también a Gerardo. Bueno, parece que tenemos problemas de comunicación. ¿Francisco, estás por ahí? ¿Me escuchás? Yo te escucho perfectamente. ¿Vos me escuchás? Ahora sí. Estamos en el número. Entonces nos escucha la audiencia también, festejemos. Bueno, magnífico. Suele pasar esta cosa, expliquémoslo por qué, porque estamos alejados, no estamos en estudio y estamos haciendo este programa, bueno, de una parte lejana, cada cual en su casa, e inclusive, bueno, no solamente Gerardo que coordina los controles, sino también los entrevistados que están en otros puntos. O sea, que tenemos cuatro puntos de referencia y a veces pasa esto también. Bueno, contanos un poquito qué hacemos hoy, Francisco. Bueno, el entrevistado de hoy, justamente vos has dicho bien, porque está en San Luis, así que esperemos no tener problemas de comunicación, pero es el amigo Mario Rosina de Talabartería Arandú, que también parece, en realidad es un nombre guaraní, pero nos va a contar su origen italiano del papá, de Torino, una historia realmente muy interesante y hoy una de las principales talabarterías de la Argentina con clientes en el exterior, con una producción muy variada y para, bueno, por supuesto después las noticias empresariales que vos nos traés y que comentaremos y luego Claudio Farrábola, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Así que un programa completito. Pedimos disculpas a la audiencia porque habíamos anunciado que iba a estar el cónsul argentino en Milán, pero bueno, él con buen criterio nos pidió directamente que hiciéramos una entrevista, así que la vamos a tratar, por la diferencia horaria, de grabar y pasársela en el próximo programa. ¿Te parece bien, Arturo? Me parece excelente, a veces no se puede, bueno, todos esos inconvenientes que estamos registrando últimamente, ¿no? ¿Qué te parece si hablamos un poquito del litio? Me parece algo excelente porque es un gran ingreso de divisas. Sí, pero justamente nosotros acá en el país tenemos un retorno, llamémoslo así, o una regalía, del 3%, realmente en Jujuy en este caso. Pero mientras en Chile le pagan el 28% por declaración jurada de extracción. Digamos que nosotros también lo hacemos de la misma manera. Pero Bolivia hizo una licitación internacional donde se queda con el 50% de las compañías y obliga a producir baterías, o sea, el máximo valor agregado. La compañía ACS alemana ganó la licitación. 60 compañías extranjeras que explotan el litio argentino, que exportan carbonato de litio, digamos que es el de menor valor agregado. Hay que nacionalizar, no sé si nacionalizar, hay que ampliar la regalía para el gobierno argentino. ¿Me permites hacer un comentario, Arturo? Adelante. Esto es un tema muy relevante porque obviamente las baterías de los autos eléctricos, celulares, bueno, ya todos saben que el litio es un material esencial para la acumulación de energía y va a ser importantísimo para este enorme y explosivo mercado de la movilidad eléctrica. Pero el litio se encuentra en filones y en altura en general en salinas. Dentro de lo que es el litio, digamos, en salinas, que es muy importante en el mundo, de las reservas mundiales de litio a cielo abierto, el 85% se encuentra en el triángulo del litio que está entre Chile, Argentina y Bolivia. Estamos en el centro nosotros prácticamente, ¿no? Exactamente. Y por lo tanto eso es algo de un gran potencial futuro porque el litio en beta tiene un costo extractivo también bastante alto porque obviamente hay que disociarlo de todos los otros elementos con los cuales está combinado. El de altura, el de salinas, requiere todo el procesamiento de la salmuera para después lograr alguna síntesis, entre ellas la que vos mencionabas, del carbonato de litio. Pero claro, el gran desafío es lograr atraer una inversión, una inversora en las baterías, que es lo de máximo valor aireado. Claro, porque por ejemplo ahora la empresa Litio Minera Argentina, subsidiaria de la compañía china Canfeng Litium, instalará en el parque industrial de Salta, General Güemes, una planta para producir cloruro de litio. Bueno, la construcción demanda 34 millones de dólares y estará en funcionamiento el año próximo ya directamente. Sigamos con las noticias mientras esperamos al entrevistado que parece que tenemos inconvenientes en la comunicación, ¿no es cierto? Le han dado un aval oficial a las provincias para aumentar impuestos. Esto no es una buena noticia porque digamos que todavía no se ha producido, pero pueden aumentar ingresos brutos, lo cual es una suma muy importante cuando lo aumenta, digamos, le pega directamente al consumidor. También las tasas municipales y también, digamos, los que son sellados. Bueno, todo esto califica como impuestos distorsivos y ya Cane ha puesto el grito en el cielo diciendo, atención, que esto le va a traer inconvenientes a las empresas del sector. Bueno, pero tenemos una empresa, digamos, clara, una empresa que es un ejemplo, un ejemplo de empresa y es italiana, Arcor. Arcor celebra los 70 años en la Argentina y en el mundo y ahora ha creado una cantidad de alianzas estratégicas muy importantes. Digamos que, por ejemplo, Arcor quiere que su planta en Angola, porque ha puesto una planta en Angola, empiece a funcionar antes del fin de año. En el 2050, África será el continente que más crece. Mirámos qué interesante. Con más jóvenes y chicos, y bueno, que son, digamos, centralmente los consumidores de Arcor. Bueno, bien que, digamos, que la gente de Arcor, a través de Luis Pagani, que actualmente tiene 64 años, es un hombre joven, bueno, tiene un impulso muy importante. ¿Me estás escuchando, Francisco? Te estoy escuchando perfectamente y estoy intentando ver qué problema tenemos con él, entrevistado, y bueno, y te digo que esto de Arcor, yo pensaba tratarlo más en profundidad en la segunda parte, porque están esos 10 mandamientos de Arcor, que yo me, la verdad que es para estudiarlo y para ponerlo en el contestador y escucharlo todo el tiempo, pero es un gran reportaje que dio Luis Pagani, justamente hablando del modelo de negocios basado en el desarrollo de marcas, valor agregado y la vocación exportadora. ¿Y sabes qué dice uno de los principios? Creerás en el valor agregado. Y el otro principio, el cuarto, que se relaciona con lo que vos dijiste, siempre buscarás un socio. Tuvieron la... son socios de la familia Danone, a la familia Mastellones, que fueron socios, después le compraron una parte de la Serenísima, con los mexicanos de Bimbo, con los norteamericanos de Ingredión, que tienen un joint venture para fabricar ingredientes, siempre Arcor se caracterizó por trabajar con socios relevantes, con socios que tengan know-how. ¿Sabés qué dice otro de los principios? Honrarás a tus marcas. Y otro dice, te inspirarás en la competencia. Santificarás la voz del cliente. Es decir, le han querido dar una sacralidad, digamos, a estas cosas, pero evidentemente... Bueno, hay uno que creo que es el que más te debe gustar a vos, Arturo. No te paralizarás ante la crisis. No, por supuesto. No. Hay que enfrentarla a la crisis. Mirá, si algo te mostró Arcor, porque está en 120 países, ¿no es cierto? Y facturó 170.000 millones de pesos. Digamos que estamos hablando de una empresa muy importante, que aparte de todo eso, tiene una diversificación de productos, porque fabrica caramelos, chupetines, bombones, galletitas, o sea, de todo un poco. Y ahora quiere, bueno, posicionarse en África, mirándolo como el futuro del niño, realmente es más interesante. Arturo, tenemos en línea finalmente a Mario Rosina, gracias a los esfuerzos de Gerardo Subiraga. Mario Rosina, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, buenas tardes. Arturo Curato nos saluda. Mario, usted está ya en San Luis, pero yo le voy a pedir que tenga paciencia, y hemos hablado el otro día, y usted me ha contado un poco los orígenes de su padre, que realmente es una historia, yo sé que ha habido contratiempos, y justamente lo importante es no paralizarse ante la crisis. Lo dejo hablar a usted, Mario. Bueno, sí, no sé en qué orden quiere que... Puede ver cuando su padre deja Torino y viene a trabajar a Perú. Ah, perfecto. Bueno, sí, en realidad el que viene es mi abuelo. Mi abuelo viene, forma el Banco de Italia en el Perú, y mi padre tenía cuando viene al Perú nueve años, así que, digamos, parte de su infancia y adolescencia la hizo en el Perú, después estuvo en Italia haciendo el servicio militar y después de vuelta al Perú. Y cuéntenos de los tíos de apellido Costa que aparecen y lo vinculan con Corrientes. Bueno, la firma Costa Hermanos era en su momento, en los años 40, ahí en Bellavista, que hay... Bellavista es un departamento de la provincia de Corrientes muy particular, porque se hicieron colonias, cosa que es el único departamento de la provincia de Corrientes que está parcelado en pequeñas chacras de 16 hectáreas, donde hay dos importantes colonias, una a la 3 de abril y otra a la Progreso, y donde se asentaron colonos de, bueno, europeos, por supuesto, pero de diversos países, bueno, alemanes, luxemburgueses, suizos, franceses, italianos, así que era... la verdad que Bellavista en esos años era... me contaba mi padre, era muy divertido porque... me contaba en el boliche o en el club y he escuchado hablar en diferentes idiomas, ¿no? Claro. Y, por supuesto, la colonia italiana es la más importante, muchas empresas, apellidos importantes, nacieron ahí en Bellavista, la firma de Delfino Hermano, de la compañía Naviera, era de ahí de Bellavista, los canales también, creo que tuvieron su origen ahí, después vinieron a Buenos Aires. Así que se hizo un, digamos, tanto es así, era tan importante ese departamento que la segunda o tercer sucursal del Banco de la Nación Argentina se abrió en Bellavista en el año 1892. Y eso marca un poco, digamos, porque era el puerto, el puerto, digamos, que comunicaba todo el norte, en aquel entonces todo se hacía a través de barco. Y, bueno, entonces tenía una importancia... Bueno, ahí, en ese lugar... Bueno, porque la gente no conoce esa parte de la historia, pero qué importantes fueron, sobre todo en el siglo XIX, los astilleros sobre el Paraná de los correntinos. Entre otros, el mismo gobernador Ferré tenía un taller de reparaciones navales. Sí, era un armador, exactamente. Sí, exactamente. Un gran gobernador, por supuesto. Y lo que... Bueno, los Costas, que son, digamos, la familia de la madre de mi padre, de apellido Costa, sus hermanos se radicaron en la Argentina. Hola. Sí, que eran genoveses ellos. Sí, genoveses, sí. Así que, bueno, mi padre, estando en el Perú, se vino a conocer a Argentina, a visitar a sus tíos, y a trabajar en la compañía de ellos. Y, bueno, ahí conoce a mi madre y empieza su historia él en la Argentina, ¿no? Estamos hablando de los años 50. Sí, un poquito antes también. En 1948, 1947, por ahí. Sí, por ahí. Sí, exactamente. Y su padre después hizo varias empresas. Sí, papá siempre fue una persona con mucho empuje y ha formado varias empresas que fueron, digamos, pioneras después en la actividad agropecuaria de ahí de la zona. Fue el primer productor de, digamos, de flores, cosa rarísima, pero también de horticultura y después de todo lo que era horticultura bajo cobertura. Bueno, todas esas cosas las empezó papá. Y después también conformó una cooperativa y fueron, armaron una fábrica de concentrado de citrus que fue la primer fábrica que exportó a la comunidad económica. Antes que bovinos, pindapó y todos esos, la cooperativa Bellavista ya lo hacía. Así que, bueno, yo después entré a trabajar con papá porque papá tuvo un problema, digamos, de salud que le afectó su... Un accidente laboral. Prácticamente... Sí, quedó prácticamente ciego y eso lo, lo... Digamos, le cortó por el medio, pobre viejo. La verdad que... A mí me costó muchos años de entenderlo, pero, bueno, después con los años uno aprende. Y... Y bueno, yo trabajé con él unos cuantos años hasta que, bueno, no tenía la mejor relación con él. Se independizó, se independizó, vamos a decir así, se independizó. Exactamente, exactamente. Y me fui a trabajar a una compañía al norte de Santa Fe y ahí estuve trabajando unos cuantos años y... Y después, esa empresa no andaba bien y, bueno, yo dejé de trabajar con esta gente y con un socio compramos un frigorífico de carnes en la provincia de Buenos Aires. Y ese fue el problema que lo hizo cambiar de actividad. El... El... Digamos que... ¿Con mi padre, dice usted? No, 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 que con el frigorífico usted se... Ah, sí, 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 sí. No, bueno, nos agarró todo el tema... Nosotros éramos proveedores de dos frigoríficos muy importantes, de los cuales uno que era... Estaba en Valentina Alcina, un frigorífico enorme. Nosotros éramos proveedores de carne de ellos. Este... y cuando fue la época de Alfonsín de la Híperes, esta gente se fue a la quiebra y arrastró a todos. A todos. Entre eso, entre eso, Claro. Así que, como yo todavía era muy jovencito, me puse a estudiar, digamos, economía, que me parecía... digamos, mi proyecto de vida era volver al campo, volver a... Yo siempre decía, ¿no? Si hay un lugar que nunca voy a vivir, es Buenos Aires. Y el pescado por la boca muere, como digo, ¿no? Es cierto. Este... Al final, después me terminé afincando y haciendo toda mi empresa acá. Pero, bueno, esos años... Yo no reniego de esos años que estuve en el negocio de la carne porque me dieron mucha gimnasia digamos, económica y aprender y en un negocio muy, digamos, en realidad es un negocio muy interesante pero a su vez muy riesgoso, ¿no? Más en aquellos años. Y ahí es donde puso a traer cosas de cuero de decorrientes. Claro, cuando me puse a... Se terminó el frigorífico, le dije a mi padre y le digo, mira papá, me tenés que ayudar un año para que yo pueda ablandar mi cabeza y ponerme en carrera a estudiar economía y por supuesto ahí la accedió de mil amores y me dio un departamento para que yo viviera y bueno, como todos padres siempre ayudan a sus hijos, ¿no? Claro. Y bueno, enseguida yo con mi genio también que yo tengo bastante del genio de él de no ser inquieto y generar cosas y dije, bueno, ya una vez que agarré el ritmo con la carrera me puse a traer cosas de cuero y a proveer a negocios y después ya la gente me pedía artículos terminados así que empecé a armar un pequeño taller y bueno, y ahí empieza la historia de Arandú, ¿no? Con un pequeño negocio en la calle Paraguay y bueno, la verdad que trabajábamos muy fuerte ya con mi señora los dos y tenía mis compañeros de facultad que trabajaban conmigo como empleados así que era todo un equipo que se hinchaba para adelante. Y Arandú me dijo que en guaraní significa sabiduría. Exactamente, exactamente. Es sinónimo de cosa que ninguno de nosotros ninguno es sabio pero bueno, me gustaba eso de rescatar digamos las cosas digamos todo lo que sea digamos que tuviera una herencia y que de nuestras raíces, ¿no? Este y bueno, me pareció un nombre lindo y bueno, este así empieza Arandú. Nosotros en realidad después empezamos a ir a la exposición de Palermo durante muchos años seguimos yendo hace dos años que nos vamos por este tema y creo que marcamos en algunas cosas muchos digamos muchos caminos nosotros nosotros desarrollamos el cuero de búfalo en la Argentina y en Brasil cosa que antes no se hacía y bueno yo me puse a trabajar con una curtiembre también de apellido italiano descendiente de italiano una curtiembre muy vieja de Brasil la firma Monbelli Monbelli Sí Están en la ciudad de Tapira eso es el estado de es Río Grande sí por supuesto es Río Grande Río Grande famoso por sus aptitudes y bueno esa fue digamos una de las cosas que hicimos nosotros de que introdujimos a la actividad Mario Mario ustedes producen botas chalecos portabotas guantes productos para hombres platería para mujer mates o sea uno entra al portal y ve una cantidad de productos de altísima calidad y una gama muy amplia ¿Dónde están los locales? nosotros tenemos dos locales en capital uno que es la casa central que en la calle Paraguay entre Libertad y Talcahuano y el otro en Recoleta que es un petit hotel que está en Ayacucho 1920 o sea entre Alvear y Quintana o sea y si uno pone en Google talabartería Arandú aparecen ustedes yo creo que sí el portal es muy bueno se lo recomiendo a la audiencia www talabartería vos ponen en Google talabartería Arandú se lo recomiendo porque el portal es muy amigable bueno eso es mérito es un crédito para mi hijo porque él es el que yo ya tengo mi hijo mayor trabajando con nosotros tengo tres hijos mi tercera hija también está trabajando con nosotros y el segundo se dedica al campo porque nosotros también tenemos actividad agropecuaria entonces el segundo es el recibe ingeniero agrónomo y bueno está trabajando en el campo bueno realmente un conglomerado familiar ustedes fabrican me explicaba usted muchas cosas que se trabajan para grandes empresas agropecuarias como para regalos presentes ¿verdad? exactamente exactamente esa es una digamos es una división que nosotros tenemos bien separado lo que es producción propia y para lo que hacemos para nosotros y a su vez tenemos una línea de trabajo que es toda para empresas donde le hacemos productos a todas las empresas agropecuarias que indudablemente son les gustan los productos que hacemos y bueno toda la gente de campo es consumidora en otras cosas y tienen también muchas usted me decía aparte algún cliente en el exterior como Estados Unidos tienen mucha venta online ahora ahora sí sí muchísimo la verdad que hemos crecido y estamos trabajando mucho en digamos en generar una imagen y digamos mostrarnos hacia afuera y afuera yo creo que es el es el camino que tiene que hacer la Argentina todos tenemos que hacerlo en realidad porque somos muy pocos y el mercado está afuera esa es la realidad hay que trabajar para eso Mario yo le agradezco muchísimo su tiempo disculpe y le también pedimos disculpas a la audiencia por algunos problemas de comunicación recomendamos entrar al portal de la talabartería Arandú y la verdad lo felicito por esa gran historia de vida muchas gracias Mario Rocina no al contrario muchísimas gracias a ustedes por su interés gracias gracias eres muy amable por tu tiempo joder bueno vamos a ver ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia OMINT digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina preparada 0800-227-25883 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 con OMINT disfrutá descansa trabaja y entrena con las mejores canciones abrí spotify y busca el perfil de OMINT la mejor playlist para el día de hoy podés elegir entre canciones que nos hacen bien creada en forma colaborativa con los seguidores del grupo OMINT relaxa en casa trabaja desde casa vamos de viaje y entrena OMINT seguí todas las novedades en instagram en arroba grupo OMINT OMINT digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en OMINT digital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina preparada 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil 2020 bueno estamos de vuelta Francisco estamos de vuelta Arturo y seguimos hablando un poco de Arcor me dejás que te diga algunas frases a ver que te parece va adelante el modelo italiano muestra la importancia de exportar productos con marca más que copiar nos inspiramos en otros productos y otras marcas siempre buscando lograr una diferenciación mi sueño es que cada chino consuma dos butter toffee y un bonobon el objetivo es consolidar Angola para después participar en el resto de los países africanos todas frases de Luis Pagani si no realmente es una familia de empresarios bueno con una iniciativa arrolladora realmente bueno tiene una mirada de exportadores como tal el mundo es otro no es el mundo de la Argentina lo mira para otro lugar en otro continente busca de otra manera las soluciones bueno ahí está posicionándose para un futuro no muy lejano ya se posicionó en lo que es todo China la verdad falta el tema de África o lo que él dice van a crecer los niños y bueno esa es la imagen de un hombre que mira el mundo desde otra óptica y que busca como decís vos centralmente otros socios o sea no quiere ser el saber del todo sino ver otros que sepan los negocios que él quiere encarar y asociarse y crecer como el tema de Danone y otros más ¿no? claro tené en cuenta que ahora por ejemplo el desafío en el mercado local que obviamente es un jugador internacional o sea está en todos los mercados del mundo pero el desafío en el mercado local de Arcor es el mercado de las pastas que por eso está con las marcas de Arcor y la Campagnola compitiendo contra pesos pesados como molidor de la plata Unilever etcétera así que ahí realmente creo que se muestra el gran dinamismo que tiene la empresa ¿no? que no es por supuesto Luis Pagani la dirige pero que evidentemente son equipos profesionales muy fuertes sí realmente mira vamos a dejar un poquito el tema de Arcor que estaría para mucho y sería interesante si podemos tener algún directivo o Luis Pagani o algún directivo cercano para que nos informe con mayor propiedad lo que nosotros queremos queremos que nos informe cómo está creciendo los distintos motivos enfoque que tiene como decir ese decálogo muy interesante que ha puesto pero hay alguna contra que tenemos acá en el país por ejemplo los costos logísticos subieron el 50% en el último año bueno un poco fueron los combustibles un poco las paritarias por eso decimos que hay que tener mucho cuidado cuando uno va subiendo en pretensiones generales de forma individual porque proba todo el resto del equipo que sería Argentina si no se puede exportar digamos de alguna manera muy clara y con costos competitivos bueno el problema va a ser para todos pero asimismo las exportaciones a Brasil en junio crecieron 92% digamos no fue muchos millones porque fueron nada más que 970 millones pero bueno es el sexto incremento consecutivo es muy interesante y alentador por eso digo que no hay que tratar de no ver este tema como como buscar solamente el beneficio de un sector como suele pasar cuando un sector ataca y paraliza digamos determinados sectores sobre todo de exportación pero mirá lo que estábamos hablando de Brasil la producción récord de granos y cerdos en la República Popular China no somos nosotros estamos hablando de China está aumentando la producción de granos y de cerdos ¿por qué es esto? bueno primeramente la fiebre por China ha traído una caída muy importante pero China fue la única gran economía del mundo que logró crecer en el 2020 tuvo una expansión del 2.3% en el año ya que bueno para ellos es algo muy bajo pero realmente interesante porque en todo el mundo cayó y China creció igualmente pero acá hay algo interesante en todo esto que tenemos que mirarlo con otra óptica porque si China va aumentando la cantidad de hectáreas de millones de hectáreas de producción quiere decir que mañana nos va a comprar menos a nosotros hay un mundo para todo eso pero hay que mirarlo también como que atención que nosotros pretendemos que nos vengan a comprar yo recuerdo a los exportadores argentinos que decían no no yo lo espero que vengan y así le paso el precio no hay que salir a pelearla al terreno de ellos bueno esto ha cambiado y hoy salimos a pelearla pero igualmente China se está ocupando se está ocupando de digamos de ellos posicionarse para no tener una interdependencia de terceros países ¿no es cierto? ¿qué decís de ese tema Francisco? bueno vos sabés que el digamos lo que pasa es que la dimensión que tiene China hace que toda comparación y todos todos los razonamientos sean ¿cómo te puedo decir? propios que sirvan solamente para un país de ese tamaño ¿no? sí digamos que ha reducido también hay contra ¿no? ha reducido en escala la participación de 280 millones de pequeños productores integramos unidades productivas de menor tamaño que ahora se puede hacer mayor tamaño o sea las pequeñas empresas han caído y aumentan las grandes empresas por eso hay que mirarlo con mucho cuidado ese tema porque nosotros estamos hoy alimentándolos digamos tanto a China como a sus animales que están ahí que son los cerdos y mañana esto puede cambiar porque ellos mismos están buscando su propia independencia ¿no es cierto? sí pero tené tené en cuenta que China tiene uno que se llama entre comillas clase media o niveles medios son 400 millones de personas o sea estamos hablando de Sudamérica el tamaño o sea son dimensiones monstruosas y obviamente el proceso de concentración en empresas claramente es una amenaza pero mirá que cuando ven que un negocio no les da lo venden como han hecho en Santa Cruz sí 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 realmente ellos no tienen una mirada dolorosa sobre una pérdida como podemos tener nosotros cuando hacemos una empresa exactamente además tienen un apoyo estatal muy importante así que adelante con todo ¿no es cierto? pero bueno digamos que vamos a hablar de cosas positivas en el país hubo un furor con el maíz mientras que el área de siembra de soja cayó al menor nivel en 10 años una cosa muy importante han cambiado bueno entonces por el peso de los tributos porque la soja tributa el 33% de retenciones y el maíz el 12% o sea que me conviene más exportar maíz porque tengo menos retención esto es el tema cuando se va cargando permanentemente a las empresas con impuestos ¿no es cierto? hace que después la gente haga un cálculo y diga bueno ¿qué tengo que hacer? sembrar ese producto y tengo que comprar productos importados para combatir X bueno y terminan cambiando y se va de la soja al maíz que hoy es furor realmente ¿no? pero también como parte positiva crece fuerte la venta de maquinaria agrícola en tres meses aumentó 93% la facturación y el 27% la cantidad de productos pero los empresarios advierten que existen dificultades para comercializar los equipos más costosos es decir hay guita pero no tanto ¿no? o sea si quiero comprar un equipo muy grande muy costoso tengo que agarrar y decir no voy a comprar unos menos costosos que me va a cumplir parcialmente parcialmente las funciones hay una persona muy interesante que tenemos que verlo acá si lo contactamos que es Reinaldo Posacchini presidente de Class American que es titular de la asociación fabricante y distribuidor de retinos de tractores o sea está aguantando la producción pero digamos buscan equipos más económicos ¿no es cierto? pero hablando de equipos económicos miren lo que se está disparando realmente que se empezaron a ver en Buenos Aires las motos eléctricas ¿no? o sea aparte de ver otros artefactos las motos eléctricas también se están disparando de una manera muy especial porque bueno tienen menos costo tienen menos costo de mantenimiento no hay combustibles y parece que el sector va creciendo de una manera muy importante y las que están haciendo con más autonomía Arturo es importante eso ¿no? claro claro todo lo que significa el tema eléctrico cada día se está haciendo más autónomo efectivamente y estaba diciendo el otro día hay automóviles que tienen cuatro motores individuales los cuatro manejándose de forma totalmente autónoma con cargas distintas ¿qué va a ser? esperamos que este mundo vaya cambiando mucho más rápido para bien de todos ¿no es cierto? claro y hablando de producir mucho por ejemplo Renault Renault Argentina dice que no puede producir más ni tomar gente por falta de dólares claro falta de dólares significa comprar repuestos piezas la restricción de importaciones le impide contar con los insumos necesarios para incrementar sus exportaciones digamos que bueno esto ha sido es un conflicto actual espero que se resuelva rápidamente todos sabemos todos sabemos los problemas que se tienen para la importación le ha costado la vida al presidente de la cámara de importadores ¿no es cierto? pero hablando de cosas más positivas hay un unicornio argentino se llama Satelogic ya vale 850 millones de dólares ¿qué me decís? este es el startup que fabrica nanosatélites nanosatélites se asoció con un fondo para salir a cotizar en Wall Street realmente importante como están creciendo este tipo de negocios ¿no es cierto? claro y también y también te demuestra que chiquito en cierto sentido que es el mercado de capitales nuestro porque vos para tener digamos recoger valores importantes tenés que ir a los mercados internacionales sí, claro la suma es importante hoy es muy chico el mercado argentino tanto de decir que apenas logra digamos completar los requerimientos del Estado claro seguiremos buscando soluciones permanentemente en este caso fue algo interesante ¿no? PROINTA o sea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria avanza en Córdoba un programa de capacitación en tecnologías aplicadas a la producción que es todo esto bueno está capacitando a distintas digamos en distintas agencias del país digamos para que la temática en que se aborde el curso de empresas del sector vinculado digamos a lo que es agrícola son los que ellos se manejan perfectamente se hacen convenios con universidades y centros tecnológicos del país hay un crecimiento muy importante en tecnología y INTA está produciendo digamos un movimiento también importante apoyando este crecimiento del país vamos a hablar de un tema que es de la construcción ¿qué te parece IRSA? que acuerda con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires su megaproyecto en la costanera sur bueno hay 71 hectáreas que tiene el predio donde se hará el proyecto el viejo esto fue un relleno que el J. Armando que era presidente de Boca logró hacer ahí quedó durante muchísimos años la ciudad deportiva la ciudad deportiva ya quedó ahí primero se hizo un autocine después quedó abandonado y ahora parece que es la ex ciudad deportiva bueno y ahora ha quedado ya en manos de IRSA que lo compró y bueno y está haciendo un proyecto muy importante pero que le cede 67% del terreno para instalar un parque público ya seguramente hará instalaciones diversas porque está pensando digamos construir diversos elementos sobre vivienda oficinas locales comerciales y demás son 71 hectáreas que están en desuso desde hace 30 años claro hoy hay toda una situación muy especial porque quiere destinar un presupuesto para el área de innovación ciencia y tecnología y otro para el fondo de desarrollo urbano sostenible de la ciudad de Buenos Aires o tendrá una modificación clave la normativa vigente del previo para ampliar sus posibilidades de uso porque digamos ahí no tiene tanto uso sino que tiene distintas cosas ¿no es cierto? este bueno tenemos ya estamos con Claudio Farábola al cual le damos la buena tarde buenas tardes Claudio Farábola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes Francisco y Arturo uno siempre dice que Italia y Argentina están unidas por el corazón no solo por temas económicos pensé que ibas a decir por el fútbol no 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 esto es puro corazón yo digo que este fin de semana es ítalo-argentino para nosotros vamos a hinchar el sábado para Argentina contra Brasil y espero que los argentinos acompañen Italia el domingo contra Inglaterra así que va a ser un gran un gran fin un gran fin semana de semana vistas a los argentinos un gran fin de semana deportivo que ya empieza mañana está el italiano Mateo Berrettini en la semifinal de Wimbledon por primera vez claro desde la existencia del tenis profesional y está una una pareja digamos o sea un argentino también en la final de dobles de caballeros de Wimbledon y eso también es una cosa que no ocurría desde la época de nuestro amigo Javier Frana así que claro así que realmente es algo hoy fue la semifinal entre Ceballos y Granolers que es la pareja española-argentina contra González y Simone Bolelli que era la pareja ítalo-argentina y ganó la española-argentina pero por lo menos la pareja española y argentina mañana va a tener un argentino en la final perdón el sábado va a tener un argentino en la final de Wimbledon así que tenemos un fin de semana ítalo-argentino a puro deporte muy bien muy bien eso no es económico pero sí el del corazón los dos países nos unimos nos unimos en estas cosas y pasando lo nuestro yo quería meter en este programa una palabra que es importante en un momento en estos momentos para todas las empresas es muy importante el tema de optimizar los recursos optimizar los recursos financieros optimizar el tiempo que es un grandísimo recurso optimizar las relaciones con nuestros proveedores con nuestros clientes usar herramientas tecnológicas digamos toda esta palabra que hay veces que uno no se da cuenta de la importancia de programar y de optimizar en las empresas que son una gran herramienta de ahorro y de ganancia y en este sentido quiero recordar a la audiencia y a las empresas PYME que el día 15 de julio nosotros tenemos la primera grande feria de servicio para el comercio exterior virtual por supuesto que organizan 22 cámaras de comercio y como todos sabemos lo más difícil es encontrar un proveedor nuevo confiable seguro que nos pueda ayudar en desarrollar nuestro negocio nuestro viejo presidente decía siempre yo como proveedor lo que tengo que hacer es hacer ganar dinero a vos como cliente así que esto va a ser muy importante yo insto a todas las PYMES que están con idea de ir hacia el comercio exterior mejorar su provisión cambiar los proveedores y encontrar proveedores más eficientes más convenientes más capacitados para algunos temas algunos problemas que necesitamos entonces esta feria es importantísima pueden ingresar desde la página nuestra o de la de la cámara de comercio de la página de todas las 22 cámaras de comercio presentes la americana la tedesca la francesa la española como es la cámara nuestra como es el el portal de la cámara de comercio italiana es el de siempre es triple doble punto c c y bayres punto com punto ar fiera virtual de servicios ciento diez expositores es una buena ocasión yo sé que por ahí en este momento todos estamos pensando en otra cosa pero una buena manera de reorganizarse y de optimizar el propio servicio también es buscar nuevos proveedores que sean más eficientes más específicos y que te puedan solucionar digamos problemas de la misma forma optimizar siempre palabra clave en este momento el día 13 la cámara de comercio organiza en colaboración con una empresa socia de la cámara de tecnología que se llama localizar a las diez de la mañana un tema muy interesante que es cómo manejar y optimizar la gestión de los pallets ¿no? muchos de nuestras empresas mueven su mercadería con pallets bueno hay sistemas hay una sorta de Uber así podemos decir de los pallets que permite movilizar pallets de una empresa a la otra reducir costos en el recupero de pallets exactamente es un tema en serio muy interesante esa empresa es innovadora la cámara está colaborando y ayudándola también a abrir su nuevo mercado en la región y en Europa porque la verdad que la aplicación que ellos han desarrollado es súper importante hay empresas de grandes formas exactamente la verdad que es tecnología y desarrollo de negocio volvemos a la palabra optimizar y en anticipo seguro vamos a trabajar en las próximas semanas también en hablar de temas que permiten optimizar ahorrar energía eficiencia recursos humanos en sentido de horario eficientizarlos etcétera con varias de nuestras de nuestras empresas que son en este momento es momento de reorganizar a más revuelto hay que reorganizar antes antes de ir a esta reorganización o seguir con este tema yo me quedé con un tema anterior vos Claudio que tenés experiencia en misiones en ferias en este tipo de eventos ¿cómo es una feria virtual? ¿cómo funciona? bueno todos nosotros seguramente hemos participado de ferias digamos normales presenciales entonces vamos caminando por los pabellones viendo las empresas bueno esta feria virtual que está desarrollada por una empresa argentina que se llama Ronda Negocio es casi igual las empresas entran en este portal ahí están dibujados todos los distintos stands de las empresas y uno puede caminar y tocar los distintos de ese stand y ver qué es lo que ofrecen qué es lo que tienen pero no solo pueden fijar citas como se hace directamente en una feria uno toca cliquea en el en el en el stand y pide una cita eso es importante por supuesto que sería mejor hacerlo antes ¿no? si tiene uno una media horita de tiempo ir a ver cuáles pueden ser las empresas porque así ya se llena el cupo la feria abre de las 9 de la mañana hasta las 13 de la tarde así que es interesante es una experiencia interesante ¿no? nueva digital no por eso pero me interesaba que vos lo comentaras porque vos tenés experiencia mucha en las ferias presenciales has acompañado innumerables misiones a mármoles caballos en fin tantas y bueno y ahora esto de la feria virtual tal vez sea una gran solución para reducir costos ¿no? de traslado si por ejemplo se están inscribiendo varias empresas que son del interior del país esto es muy interesante digamos tenemos una grande ventaja ¿no? que es la posibilidad de poder acceder a visitar las ferias sin tener que viajar y además no nos no nos olvidemos que también es interesante en las ferias muchas veces se dice ir a pispear entonces uno entra vea mira esta empresa mira la otra mira lo que hacen me interesa me gustaría charlar con esa esta es la idea digamos de esta feria virtual es tratar de ayudar a las empresas pymes en este caso también hicimos foco mucho en la empresa pymes y del interior para brindar servicios que la pueden ayudar a estructurarse en actividad de comercio exterior en actividad de desarrollo comercial en mejorar no sé el tema de la gráfica en mejorar el tema del servicio web de logística todos sabemos que la logística es un es un campo vastísimo bueno hay 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 empresas especializadas en logística de grandes obras textiles de equipamiento metalmecánico de electrónica de informática de alimento entonces me parece que es interesante ir a buscar estas cosas tenemos que especializarnos en situaciones así complicadas hay que ser bien focalizado en lo que queremos hacer en cuál es nuestro objetivo en el negocio y esta es una grandísima ocasión tengan presente que son 110 expositores de empresas de cámara de todo país entonces por ahí mira quiero ver algo con Estados Unidos quiero ver algo con Italia con Francia con España con Brasil entonces podés consultar a gente especializada despachante de especialidad en Brasil en Italia en Alemania en España y esto es muy importante y es una grande ayuda me parece que es una grandísima ocasión que hay que que aprovechar o sea que de alguna manera es una oportunidad para poder participar inclusive muchas ferias porque uno lo puede hacer sin moverse de su oficina finalmente absolutamente bueno hay varios eventos que se están organizando Italia también en este año 2020 segunda parte 2021 y para el 2022 muchas ferias internacionales hoy tienen las dos formas una forma presencial muy reducida y una forma virtual muy fuerte entonces las empresas pueden participar o sea vos pensás que en el futuro van a quedar estas dos formas simultáneas digamos eso es lo que estamos viendo ahora y por ejemplo se está lanzando a breve la feria McFruit que también fue publicada en nuestra agenda semanal de encuentro bueno a la feria se puede ir por supuesto el que pueda ir y viajar pero la mayoría del trabajo de los contratos se van a hacer siempre con una modalidad distanza hay algunos que son más desarrollados como sistemas software y hay algunos un poco menos pero es importante la virtualidad hoy va a convivir en el futuro con la presencialidad nosotros mismos como cámara nos estamos preparando para el segundo semestre en hacer consejo directivo presenciales y virtuales al mismo tiempo al mismo tiempo exactamente como por ejemplo me parece interesante decirlo hoy la cámara es entre la primera estructura que volvieron a un sistema digamos de trabajo mixto nosotros asistimos a la oficina tres días por semana lunes, miércoles y viernes y aunque no podamos recibir personal por un tema de seguridad por ahora pero si estamos en la oficina porque es importante trabajar persona a persona y otro día flexible esto lo están haciendo otras cámaras y es importante tratar de también dar un mensaje de volver hacia eso así que un grande sueño de la cámara es cuando vendrá el nuevo embajador que lo esperamos para final de este mes por ahí en septiembre organizar el primer evento presencial y virtual con el mixto Claudio el tiempo nos está apretando bastante pero tal vez le podemos desear feliz cumpleaños al estudio de Carvarela de 124 años exactamente y creo que hay otro que están cumpliendo un montón de años la bolsa de comercio que es socia de la cámara creo que está cumpliendo 167 si no me equivoco exactamente sí sí exactamente bueno la bolsa de comercio de Buenos Aires es socia de la cámara y para nosotros de hace años y para nosotros es un grande orgullo y la verdad que las felicitamos con muchísimo placer te agradezco mucho Claudio Farabola director ejecutivo de la cámara de comercio italiana en la Argentina y a propósito de la bolsa de comercio le paso la palabra para que cierre el programa a uno de sus directivos bueno gracias bueno le decimos a la audiencia le agradecemos que nos hayan acompañado en este programa y la esperamos bueno la próxima semana en el mismo horario y en el mismo día gracias la cámara de comercio italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65 900 011 481 65 900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires .com .ar asóciese los esperamos no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola 13 o 4 o o o o e Gracias.